El día que me hice viejo El día que me hice viejo O es necesario morir Que no es tonto prefiero Siempre que de esto se trata Al palo aquel que lo diera El palo con que los mata Porque al que mata lo encierra Pero lo indultan después Al que se muere ya ves Al que se muere lo entierran Puedo llevar un consejo Que aprendí para mi gano El día que me hice viejo Por culpa de un desengaño O es necesario morir Que no es tonto prefiero Siempre que de esto se trata Al palo aquel que lo diera El palo con que los mata ¡Gracias! ¡Gracias!